un poco y y y y y y y 2 2 2 2 2 2 2 El primer mercado que hay Opa, me llegué tu rombra, papá Que te siga, dijo Si, dijo que es más pequeñito la madre Es culebra, vos dices que es raro que agarre culebra Si me dices, el anzuelo no agarra culebra Es culebra que chalas Es buena, me bocado El cuchillo de lata, que le dices Ahí está el anzuelo Cuchillo, cuchillo no viste? Yo le pregunte al cuchillo Yo le pregunte al cuchillo Yo le pregunte al cuchillo Cuidado, mira, mira, mira Ya viene ¿Tierna es, creo, o dentón? No, 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 no ¿Qué será, vos? ¿Dentón es, van? ¿Dos vienen, vos? ¿Dos son? No, uno, eh Uno, eh Cuidado, ya lo tiene cansado a la raza Sí Tira el anzuelo acá, no, espérale Digo, bueno, que ahorita va a llegar No, 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 no Ya, para qué es grande, vos Esos son groseros Esos son groseros Quita ese Cortemos igual Tienes que darle vuelta Tienes que darle vuelta No te toca los dedos Ahí dale la vuelta Ahora pasárselo para la picada Ahí Cortada Probablemente la punta de cuchillo Lo que puede decir Puntas por el anterlo que es así La punta de cuchillo por arriba Lo que es el suelo Adiós compañero la verrogata No quería ir suave Jajaja Ese es sacarlo ahí porque va a brincar Allá abajo ponerlo Ya amigo Hay que humedecirlo Hay que jale el caballo ¿Puedo ir para el caballo? ¿Qué? No ¡Puedo ir para el caballo! ¡Puedo ir para el caballo!